Música Entre una discoteca Parima la cebolleta Muchos chavales fritames Niñas en minifeldas Solo se veían tajas Y botellines de agua Miro pa' la puerta Una rubia allí entregué Sus pies en el suelo Lo tocaba Tenía la mandíbula Algo desencajado Papá, mamá Que te metes pa' volar Papá, mamá Que me suelo a cabalas Papá, mamá Que te metes pa' volar Papá, mamá Que me suelo a cabalas Sábado siguiente Fue a cotillear Y a la misma pie Encima de brillar Cambieba su cuerpo Con un pollo de cristal Salgo corriendo Que cojones pasaré La misma tira rubia Y un pollo de policía Y un pollo de policía Echando espuma blanca Que me suelo a mariré Papá, mamá Que te metes pa' volar Papá, mamá Que me suelo a cabalas Papá, mamá Que te metes pa' volar Papá, mamá Que me suelo a cabalas Papá, mamá Papá, mamá Que me suelo a cabalas build-em Capú ¡Suscríbete al canal!